El restaurante Rasoi ofrece a sus clientes todos tipos de comida hindú, especialmente del norte de India. Todos los productos en este restaurante, el Spaces, está traído directamente, importado desde India. Y tenemos el famoso Chicken Tikka, Chicken Tikka Masala, Butter Chicken. También tenemos cordero, tenemos langostinos, también tenemos cordero, que parece como una salchicha, que se llama el Shik Kebab. Tenemos 15 tipos de salsa, hecho con espinaca, hecho con tomate. Hay unas salsas que se llaman Fal, que es poquito fuerte, Madras, que es medio fuerte. También tenemos el salsa Rogan Josh, el salsa Tikka Masala, el Curry, todos los tipos de salsas que usted puede verlo en hindú tenemos. Esto es algo diferente, nuestra comida está hecha por gente de aquí. Aquí servimos de cero picante al nivel que ustedes quieren. No es solo picante picante. Sí, nuestras spices tienen una mal... Gente tiene esto metido, que ya es muy picante o algo, pero no. Aquí toda la gente te gusta las salsas y hay veces que pide y pide y pide repetir su pedido de la comida y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!